Cómo preparar bonito en conserva. Todos los años mi amigo Agus embota bonito y un día le grabé este vídeo. Lo compra en las lojas de Santoña que te venden el pack listo para embotar. Para dos bonitos de 10 kilos cada uno, introducimos las piezas de bonito cuando el agua y la salmuera empiecen a hervir. Lo tapamos y lo dejamos hirviendo suave unas dos horas. Apagamos y esperamos a que temple para sacarlo a la mesa. Una vez frío, limpiamos la carne eliminando espinas, piel, rojeces y venas. Introducimos el bonito en los tarros. Rellenamos con aceite hasta arriba, dejamos reposar y volvemos a rellenar hasta cubrirlo porque lo va a absorber los huecos que quedan entre el bonito. Cerramos con fuerza para que en el baño María no le entre ni aire ni agua. Colocamos trapos o tela alrededor de los tarros para que no se rompan al chocarse. Marcamos con una V la ventresca. Cubrimos de agua, hervimos un par de horas, apagamos y dejamos enfriar hasta el día siguiente. Lo etiquetamos y guardamos mínimo 4 meses antes de disfrutar este exquisito manja.